listo, estamos en vivo hola, gracias a todos por venir hoy en el seminario Tartaglia del 24 de marzo del 2022, nuestra expositora va a ser Mélida Carranza Trejo del CIMAT, ella es estudiante de doctorado y desde su maestría ha estado trabajando en dinámica compleja, en particular en productos de Blaschke. Agradeciendo su participación le cedo la palabra Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación a Mauricio y bueno, vamos a compartir pantalla Listo Bueno, pues yo les voy a hablar a lo mejor no mucho de dinámica holomorfa y les voy a contar por qué o sea, vamos a hablar muy poquito de dinámica holomorfa y más bien me voy a concentrar en dinámica en el círculo entonces yo les quiero hablar de lenguas y ciclos entonces voy a pensar en el intervalo 0-1 identificado, ¿no? identificando el punto 0 y el punto 1 y entonces tengo el círculo entonces algunos ejemplos de funciones o de sistemas dinámicos que puedo tener aquí en el círculo pues es el famoso mapeo de doblamiento que se define como f de x igual a 2x módulo 1 y pues por ejemplo f de un cuarto pues me da un medio f de un medio me da 1 pero 1 módulo 1 es 0, ¿no? entonces un cuarto si lo itero una vez me da un medio y si vuelvo a iterarlo me da 0 f de 0 es 0 o sea esto de aquí se llama 0 sería un punto fijo y por ejemplo f de 3 cuartos me da 3 medios pero módulo 1 eso es un medio y vimos que un medio si lo itero me da 0 pero 0 es punto fijo, ¿no? entonces este punto yo le llamo punto periódico y bueno notamos también aquí es algo interesante que quiero resaltar para más adelante que esta función no es inyectiva, ¿no? ¿por qué? porque 3 cuartos y un cuarto me dan el mismo resultado entonces pues no no es inyectivo entonces cualquier punto que cumpla que f de x es igual a x se llama punto fijo, ¿no? como el 0 y por ejemplo tenemos otro tipo de puntos que son los puntos periódicos ¿no? por ejemplo bajo el doble map o el mape de doblamiento el punto 3 entre 31 si lo itero 5 veces me vuelve a dar 3 entre 31 y bueno a este tipo de puntos les voy a llamar puntos periódicos entonces o ciclos puntos periódicos o puntos o ciclos ¿no? entonces otro ejemplo de sistema dinámico sobre el círculo pues son las rotaciones ¿no? que se definen como x más teta donde teta le llamamos ángulo ¿no? es un número real entre 0 y 1 igual módulo 1 entonces lo que sabemos de estas rotaciones es que una rotación la órbita de una rotación es periódica si y solo si el numerito teta es un número racional ¿no? y si el numerito teta es un número racional pues nos podemos preguntar o sea sé que va a ser cualquier cualquier voy a tener una órbita periódica y entonces yo me puedo preguntar ¿cuántas veces le doy la vuelta al círculo antes de volver al punto donde inicié? ajá y otra pregunta es bueno pues qué pasa si teta no es racional ¿no? entonces si teta es irracional pues también se sabe y es como un ejercicio de los primeros que uno aprende bueno hace cuando lleva sistemas dinámicos es que toda órbita de una rotación irracional es densa es densa en el círculo unitario pero bueno digamos que yo me quiero enfocar más en tetas racionales ¿no? y en esta pregunta de cuántas vueltas al círculo da la órbita del ciclo antes de regresar al punto inicial y con esa idea a ver bueno este quiero pensar en en homeomorfismos ¿no? en funciones que sean homeomorfismos que vayan del círculo en el círculo o sea que son funciones continuas biyectivas con inversa continua y una forma de identificar estas funciones por su gráfica es que esa gráfica se puede dibujar en el cuadrado unidad pero que sea bueno ciclo continua biyectiva y con inversa continua entonces un ejemplo de homeomorfismo pues son las rotaciones y uno que no es homeomorfismo ¿no? porque no es inyectivo lo que les dije al principio es el mapeo de doblamento entonces esto de que se pueden dibujar en el cuadrado unidad pues lo puedo ver de esta manera por ejemplo x cuadrada pues en el cuadrado unidad se dibuja de esta manera y algo interesante es que cuando tengo homeomorfismos todos los puntos como que se mueven de la misma manera ¿no? por ejemplo aquí tengo puntos en un ciclo en la imagen de la izquierda y en la derecha donde está donde está el uno o el cero tengo un punto atractor es decir cualquier punto que yo tome bajo iteración se va a ir moviendo pero su órbita al final se va a ir acumulando en este punto ¿ok? pero todos los puntos se están moviendo de la misma manera o sea este punto va hacia acá y hacia acá y hacia acá y así van todos no hay uno que haga algo distinto entonces Poincaré estudió ¿no? estos homeomorfismos del círculo y y él quería encontrar un número o algo que describiera a los homeomorfismos ¿no? o sea en este caso un número que sirviera para describir a todo todo mi homeomorfismo F y entonces en lo que él pensó es bueno supongo ¿no? que lo vio así o yo me lo imagino así es bueno yo puedo tomar un levantamiento del círculo ¿no? a R y puedo imaginar que R es como un un hilo infinito ¿no? y entonces puedo fijarme en el punto en el círculo donde empiezo y con la con el con el hilo que yo tengo voy como siguiendo la órbita y con eso me doy cuenta de cuántas veces le estoy dando vueltas al círculo en cada en cada iteración ajá y entonces lo que Poincaré dijo fue bueno voy a hacer un promedio de esas longitudes ¿no? o sea tengo la la longitud en la primera iteración la longitud en las dos primeras iteraciones y así sucesivamente entre el número de iteraciones y quiero ver qué pasa cuando ese número de iteraciones pues tiene infinito ¿no? y pues resulta que bueno como él estaba considerando homeomorfismos este este límite ¿no? existe y le da un número ¿no? que se llamará número de rotación entonces entonces algunas propiedades interesantes de este número de rotación es que si la función del homeomorfismo tiene un punto fijo entonces el número de rotación es cero ¿no? y pues eso se ve porque la longitud si tengo un punto fijo sería como o nunca moverme o moverme una cantidad entera de de longitud ¿no? entonces pues en el límite pues eso se iría a a cero otra cosa es que el número de rotación de una rotación o sea de la función rotación es justamente el número teta que yo elegí y bueno como el número estoy tomando funciones que son homeomorfismos resulta que este número es independiente del punto donde yo empiece a tomar estas longitudes en las iteraciones ¿no? es independiente de cada órbita o o es lo mismo para cualquier punto que yo tome ¿no? y bueno es este número es racional si y solo si existe una órbita periódica del periodo Q ¿no? para F entonces estas propiedades son para en principio para homeomorfismos es uno de los trabajos de Poincaré y está padre y algo interesante o que es muy útil es que es un invariante bajo conjugación topológica entonces entonces pues ya podemos definir ¿no? o sea si yo tengo una función del círculo en el círculo que sea un homeomorfismo y tengo un levantamiento de este entonces el número de rotación pues lo voy a definir como este límite superior entonces si F es un homeomorfismo ¿no? el límite superior es igual al límite inferior o sea el límite existe y no depende del punto y nos podemos preguntar entonces o sea para definir el número de rotación pues ¿qué tan importante es que F sea un homeomorfismo? ¿no? o es posible describir con un número aplicaciones del círculo que no sean homeomorfismos o solamente es para homeomorfismos ¿no? entonces lo importante o la clave para definir el número de rotación como lo hace Poincaré es que F sea una función continua y de grado 1 ¿no? donde grado 1 quiere decir que en cada iteración yo nada más le doy a lo más una vuelta o sea cambio de intervalo de longitud 1 o sea en en este juego del hilo este yo no me puedo saltar de una iteración a otra digamos de este nivel hasta este ¿no? tengo que ir uno a uno a uno eso es que sea de grado 1 entonces en particular todos los homiomorfismos son funciones continuas y de grado 1 entonces sirve pero cuando F no es no decreciente puedo definir número de rotación para cada punto pero lo que sucede es que no es cierto que sea independiente para para cada x que yo considero entonces órbitas distintas pueden tener número de rotación distinto y esto lo que hace es generar algo que se le llama intervalo de rotación entonces si consideramos ahora nuestra función de grado 1 y un levantamiento entonces el número de rotación de ese punto bajo la función pues se va a definir como este límite superior igual que el número de rotación de antes pero ahora bueno dependiendo de cada punto y al conjunto de números para cada punto en el círculo pues le voy a llamar el conjunto de rotación de F entonces vimos que si F es continua y en ninguno de los dos casos va a depender de qué levantamiento tomes ajá sí es independiente del levantamiento ok entonces si F es continua y de grado 1 y es no decreciente como un homeomorfismo cumple el número de rotación es un solo punto ¿no? y si F solamente es continua y de grado 1 entonces el conjunto de rotación es un intervalo cerrado y no no degenerado ¿no? o sea tiene interior este ok entonces eso eso es importante ok entonces pues ¿qué son las lenguas de Arnold? ¿no? entonces Arnold toma una rotación la rotación X más teta y lo que hace es agregar una perturbación ¿no? en este caso esta función de aquí y bueno esta familia pues es súper famosa y se le conoce como la familia de Arnold y resulta que existe o sea si épsilon ¿no? el parámetro este que está aquí de la perturbación está entre 0 y 1 la familia de Arnold nos da homeomorfismos del círculo y algo padre o sea que es bonito es que para cada teta que yo elija la función épsilon que me manda al número de rotación de ¿no? o sea como son bueno estoy considerando épsilon entre 0 y 1 entonces tengo mi amorfismo es un solo número de rotación y entonces la función que manda épsilon al número de rotación de la función pues da una escalera del diablo y entonces la pregunta es bueno ¿qué pasa con el conjunto de parámetros teta épsilon que hacen que el número de rotación de la función sea exactamente este número racional que yo elijo ¿no? y entonces si nosotros hacemos un dibujo ¿no? en el plano épsilon alfa esteta perdón este vemos algo así entonces por ejemplo este triángulo de aquí es la lengua o sea bueno a estos conjuntos Arnott les llama lenguas ajá y y lo que o sea ¿qué pasa? bueno si yo tomo algún punto ¿no? en este en esta región amarilla eso quiere decir que F con los parámetros que elegí me va a dar el número de rotación igual a cero y eso quiere decir que F va a tener un punto fijo ¿no? por ejemplo aquí en esta un medio pues lo mismo ¿no? ahora esos parámetros van a hacer que F tenga número de rotación un medio y eso me da un ciclo de periodo 2 ¿no? y así sucesivamente y en cada corte digamos horizontal o sea si se puede como distinguir esta escalera del diablo ¿no? pero así como en horizontal ok entonces estas son las lenguas de Arnott son conjuntos de parámetros que hacen que la función con esos parámetros me dé el número de rotación que yo quiera ¿no? siempre racional y bueno pues también o sea se pueden preguntar pues sobre alguna estructura que tengan las lenguas de Arnott ¿cómo son por ejemplo sus fronteras? si son continuas analíticas ¿no? que si las lenguas son simplemente conexas o sea ahí uno puede como hacer preguntas bueno resulta que las lenguas tienen fronteras analíticas y son simplemente conexas y ahí bueno tienen más propiedades que se estudiaron después pero bueno entonces pues todo esto es algo que puedo generar yo con una familia de funciones en el círculo ajá con alguna perturbación ¿no? es decir que tenga dos parámetros ok y bueno que en alguna región sea un homeomorfismo entonces les voy a hablar un poquito de dinámica holomorfa algunas algunas definiciones para que cuando yo diga no pues esto es tal más o menos sí ok entonces si tengo una familia de funciones de la esfera en la esfera racional de grado mayor o igual que dos entonces la dinámica naturalmente me separa la esfera de Riemann en dos conjuntos ¿no? en un conjunto que es el conjunto estable el conjunto de Fatou donde bueno o sea formalmente es el conjunto de puntos donde la familia de iterados en una vecindad de ese punto es normal y el complemento es el conjunto de Yulia entonces algunas propiedades generales son que el conjunto de Fatou es abierto y que el conjunto de Yulia nunca es vacío y ambos conjuntos son totalmente invariantes bajo F o sea con iteraciones hacia adelante y hacia atrás Fatou cae en Fatou y Yulia cae en Yulia ok entonces si yo tengo un ciclo de disculpa ¿qué te refieres con lo normal? normal es que es convergente en compactos ok si normal ajá al estilo Montel ajá ok entonces si yo tengo un ciclo del periodo que quieran defino el multiplicador del ciclo como el producto o bueno como la derivada en cada punto del ciclo el producto de las derivadas de la función en cada punto del ciclo ajá entonces como estoy pensando en una función holomorfa pues eso me va a dar un número complejo en principio entonces voy a llamar a ese ciclo de acuerdo de acuerdo a como sea el módulo de su multiplicador entonces lo voy a llamar atractor si el módulo es menor que 1 o superatractor si el módulo es 0 o el multiplicador es 0 esto es cuando tengo un punto crítico que es parte de un ciclo o es punto fijo indiferente si el módulo es igual a 1 y estos indiferentes se dividen en 2 como tengo un módulo igual a 1 pues lo puedo expresar como e a la 2pi p entre q o e a la 2pi teta entonces si este número es racional se va a llamar parabólico y si es irracional entonces lo voy a llamar irracional y es repulsor si el módulo del multiplicador es mayor que 1 y bueno hay un teorema de clasificación de componentes fijas de FATU ¿no? del conjunto estable que son bueno si tengo una función racional de grado mayor o igual que 2 y una componente fija entonces U solamente puede ser una de 5 cosas ¿no? o bueno o es un dominio atractor ¿no? que le vamos a llamar cuenca superatractora ¿no? que es todos los puntos que bajo iteración convergen a un punto o a un punto superatractor o a un ciclo superatractor cuencas atractoras ¿no? todos los puntos que convergen a puntos o ciclos atractores cuencas parabólicas o un dominio o dominios de rotación ¿no? que son se llaman anillos de Herman o discos de Siegel entonces pero no no hay más opciones más que esas ¿ok? entonces yo les voy a mostrar más adelante algunas imágenes de estos tres y bueno a ver ¿ok? entonces lo que yo hago o sea los productos Blaschke ¿no? yo estudio los productos Blaschke de esta forma para para D mayor o igual que 1 un parámetro complejo T entre 0 y 1 y Z en la esfera de Ritmo entonces en principio pues yo tengo una familia de variable compleja pero resulta que esto cualquier producto Blaschke deja invariante el círculo unitario entonces yo podría pensar en la restricción al círculo unitario y trabajar como una de estas funciones del principio ¿no? o como la familia de Arnold pero bueno antes de pasar a eso quisiera enseñarles cómo se ve el espacio de parámetros para pensar este parámetro complejo entonces voy a dejar de compartir aquí vamos a compartir esto no sé si lo ven ahí es como un ojo este entonces este es el espacio de parámetros de estos productos Blaschke con este parámetro complejo es decir para cada parámetro A que yo elija aquí voy a obtener un producto Blaschke y sí o sea yo elijo por ejemplo un parámetro aquí y lo que obtengo es un plano dinámico de esa función entonces ¿qué es lo que estamos viendo? lo que estamos viendo aquí es en amarillo estos puntos son la órbita del punto que yo elija entonces en amarillo tengo una cuenca de atracción de un punto super atractor que es el cero en el plano complejo en gris tengo una cuenca de atracción de un punto super atractor que va a ser infinito y en azul está la cuenca de atracción de un punto fijo atractor pero lo interesante es que este punto o sea como a ver para cualquier parámetro A que yo elija siempre voy a tener una parte gris y una parte amarilla es decir cero siempre va a ser un punto fijo super atractor infinito siempre va a ser un punto fijo super atractor y lo único que va a estar cambiando es qué tan diferente se ve esto azul o sea esta cuenca de atracción entonces y resulta que este punto fijo está en el círculo unitario entonces digamos que la dinámica distinta a los puntos fijos super atractores de cero y de infinito va a estar en el círculo unitario entonces por ejemplo para ver otra cosa para que vean lo que estoy diciendo es que a ver por ejemplo aquí entonces tengo otra vez amarillo es la cuenca de atracción de cero si yo pongo aquí en amarillito tengo la de gris que se va todo infinito todas las iteraciones convergen infinito y en negro ahora tengo un ciclo en este caso es de periodo 5 y resulta que este ciclo o sea si yo dibujara el círculo unitario justamente se vería que este ciclo está en el círculo unitario entonces otra vez tengo amarillo gris y algo más que es esto negro que está que depende de lo que sucede en el círculo unitario ok entonces vuelvo a mi presentación ok entonces yo como el producto Blaschke es se mantiene el círculo se mantiene fijo bajo iteración del producto Blaschke entonces lo que yo quiero hacer ahora es estudiar su restricción al círculo como un sistema dinámico independiente con parámetros ahora ya noté A sino A como es un número complejo lo voy a separar en su módulo y en su argumento que su módulo va a ser R y su argumento va a ser alfa entonces yo puedo hacer un cambio de variable de tal forma que ahora tenga una función en dos parámetros R y alfa que son el módulo y el argumento de este parámetro A bueno pues resulta que si el módulo es mayor que 1 o sea R es mayor que 1 esta función restringida del círculo me da funciones continuas y de grado 1 y son homeomorfismos cuando el módulo es mayor que 2d más 1 ahorita les muestro donde es esa región y entonces bueno lo que yo quiero ahora es hacer algo como lo que hizo Arnold definir ¿por qué? porque tengo una familia de funciones cuya restricción bueno del círculo en el círculo que son continuas y de grado 1 y en una región donde tengo homeomorfismos entonces lo que yo digo es bueno voy a definir a la lengua en el producto Blaschke como igual o sea el conjunto de parámetros que hacen que este número que yo elija teta pertenezca a al intervalo de rotación y ahorita les voy a explicar por qué eso ok entonces si yo me fijara solamente en la parte donde tengo homeomorfismos esta este pertenece sería un igual ¿no? que teta sea igual al número de rotación pero yo no quiero solamente pensar en la parte donde sale homeomorfismo sino en general ¿no? para todo r mayor que 1 donde la función es continua y de grado 1 entonces pido que teta pertenezca al intervalo de rotación entonces algunas propiedades que tienen estas lenguas que también las tienen las lenguas en la familia de Arnold es que bueno primero es que cada lengua con teta racional no es vacío si yo tengo un parámetro en este conjunto entonces la función con esos parámetros tiene un ciclo de periodo q ¿no? y número de rotación p entre q puedo como identificar muy bien las fronteras por medio de gráficas continuas como funciones del parámetro r y sé que un parámetro pertenece a la frontera a estas a las fronteras de las lenguas si y solo si la función tiene un ciclo parabólico de periodo q un ciclo parabólico es aquel que tiene multiplicador de norma 1 con argumento racional ok entonces ¿qué estoy diciendo? entonces digamos en el en el plano r alfa ¿no? módulo de a argumento de a lo que veo es algo así o sea por ejemplo esta es la lengua t0 entonces tengo estas funciones que son las curvas fis que así les llamamos si me paro o sea si yo elijo un parámetro en esto rojo lo que voy a obtener es un punto fijo en este caso de parabólico ahorita se los voy a mostrar y aquí tengo como una división ¿no? yo les dije que si el módulo de a es mayor que 2 de más 1 entonces tengo homeomorfismos lo que hace que el intervalo de rotación realmente sea un punto y como estoy considerando la lengua cero pues va a ser justamente cero y si yo entro o sea si el módulo de a disminuye de 2 de más 1 entonces lo que sucede es que el intervalo de rotación ya tiene interior ¿no? y entonces lo que sucede es que en cualquier parte aquí cero está perteneciendo a ese intervalo de rotación ajá y bueno a ver eso ¿cómo se ve en el plano complejo? ¿no? a ver les voy a enseñar otra vez entonces otra vez estoy aquí en bueno la traducción de ese plano R alfa al plano complejo es que esta banda azul todo lo que está entre esta frontera y esta frontera de la banda azul es lo que decimos que es la lengua cero entonces esto aquí donde terminan como estos estos bracitos ¿no? este círculo es justamente el círculo de radio 2 de más 1 entonces lo que sucede es que si yo estoy por fuera este voy a tener otra vez ¿no? o sea amarillo es la cuenca de atracción de cero lo gris la cuenca de atracción de infinito y en azul tengo la cuenca de atracción de un punto fijo atractor ¿no? y eso o sea eso va a pasar siempre y cuando yo esté en lo azul fuera de 2D más 1 ¿no? ¿qué pasa si yo estoy en la parte donde la función no es un homeomorfismo? ajá entonces lo que sucede es que ahora tengo ¿no? o sea ya no es homeomorfismo entonces ahora tengo un intervalo de rotación y lo que sucede es lo siguiente aquí entonces otra vez amarillo es la cuenca o sea todo lo que se va a cero en gris todo lo que se va a infinito y lo que sucede ahora es que tengo un ciclo bueno es un punto fijo ¿no? porque estoy en la lengua cero el cero pertenece al intervalo de rotación y eso me dice que existe un punto fijo y tengo otro bueno aquí no sé si se ve bien pero parece ser un ciclo de periodo 4 ajá y o sea esto digamos ahí más o menos se dibuja el círculo ¿no? todo esto está en el círculo entonces ¿qué está pasando aquí? pues que un cuarto también es parte del intervalo de rotación para esta función ajá entonces si yo tomara me fijara en la lengua un cuarto pues este parámetro también pertenece a la lengua un cuarto ajá porque como tengo un ciclo de periodo 4 un cuarto pertenece al intervalo de rotación y esa es la definición de de la lengua un cuarto ¿no? entonces lo que está sucediendo aquí es que si yo me fijo en la parte de homeomorfismos es que aquí casi no se ven las lenguas de otros de otros números ¿no? pero por ejemplo esta de aquí o sea si yo me continúo no sé cómo siga esta frontera hacia acá pero sé que por ejemplo por aquí voy a tener un ciclo de periodo 2 porque esa es la lengua un medio ¿no? ahí está el periodo 2 este está otra vez en el círculo este punto y este punto pertenecen al círculo y estos dos también otra vez en amarillo está lo de cero y en gris está lo de infinito y tengo un ciclo de periodo 2 entonces eso de ahí que no sé cómo sean sus fronteras este es la lengua un medio pero si yo me voy digamos hago un zoom aquí esta es la una de las como de la lengua un medio y y le pego a lo azulito ¿no? que es parte de la lengua cero debería encontrar un ciclo de periodo 2 y un punto fijo y entonces lo que pasa es que si yo veo encuentro otra vez lo de cero lo de infinito ¿no? tengo el punto fijo que me lo da estar en la lengua cero y el ciclo de periodo 2 que me lo da por estar en la lengua un medio y eso quiere decir que cuando ya no soy homeomorfismo realmente como hay intervalos de rotación pues las lenguas se van a intersecar entre sí no puedo o no he podido hacer un dibujo como en el plano R alfa porque no sé muy bien cómo sean las curvas de las las fronteras de las otras lenguas entonces bueno y dejo de compartir entonces o sea en general tengo esta estructura para todas las otras lenguas no sé cómo se vean las fronteras pero sé que tienen sus fronteras tienen una parte donde tengo o existe un intervalo de rotación y a partir de el radio o R 2D más 1 se convierte en un solo número de rotación y bueno eso es no sé si tengan alguna duda es lo que más les quería contar se va a preguntar gracias gracias oye yo tengo una pregunta nada más es que me quedó o sea siempre estos productos de Blaschky siempre o sea dejan invariante al círculo siempre entonces tú tienes o sea la quieres estudiar cómo funciona el círculo en el círculo y tienes una región donde son homeomorfismos y una región donde no entonces este primer pregunta en la región donde no este por qué no son homeomorfismos ya te siempre te salen continuas pero ya te salen con algo a uno o pierdes continuidad no siempre son continuas y de grado uno y lo que pasa es que se hacen como tres a uno o sea de repente digamos su gráfica se ve como un máximo y un mínimo y sigue y así entonces te iba a preguntar o sea si siempre te salen continuas y eso no o sea hay algún tipo de herramienta de dinámica unidimensional así tipo funciones multimodales y cosas de este estilo que te ayude para sacar resultados sí eso es lo que habíamos estado intentando sí meter cosas como pues sí justamente de dinámica onimodal multimodal y lo que queremos explorar ahorita un poco bueno tal vez o que está por hacerse es que si con alguna especie de renormalización o así podemos encontrar como alguna relación entre las lenguas ¿no? porque pareciera que se parecen o sea son como la misma cosa pero con como con ciclos diferentes pero o sea como que la estructura es exactamente la misma entonces como que creemos que pudiera haber algo así que relacionar a una lengua con otra ¿no? que realmente estamos viendo como la misma cosa pero todavía no se ha podido sacar mucho ok y la otra es que bueno igual es medio canija ¿no? porque tú vas o sea tú con lo que vas viendo conforme vas moviendo parámetros o sea de repente estás como en la lengua si entendí bien en la lengua un medio siempre te aparecen puntos fijos ¿no? de periodos dos de periodos ¿no? entonces y estás segura que siempre hay periodos dos que tienen eso ¿no? entonces me imagino que conforme te vas moviendo te van apareciendo periodos ¿no? ahora mi pregunta es ¿sabes si aparecen con cierto orden? o sea como tipo orden de Charkovsky o alguna cosa así o sea sé que hay un orden en la o sea en el espacio de parámetros puedo reconocer rápidamente a ver voy a compartir ¿no? o sea por ejemplo sé que esta de aquí es la un medio sé que esta de aquí es la un tercio ¿no? pero o sea dentro del o sea como con parámetros aquí y identificar los ciclos no he estudiado eso ok ya creo que eran mis preguntas gracias sí gracias bueno a lo mejor bueno así es que hay más preguntas les voy a enseñar un punto parabólico o sea les dije que en las fronteras de las lenguas había puntos parabólicos ¿no? entonces por ejemplo en la frontera esta azul que es la frontera de la lengua cero lo que puedo encontrar es disculpa esos puntos parabólicos son cuando tu alfa es irracional ¿no? perdón tu tu teta o no estoy equivocado un punto parabólico es aquel cuyo multiplicador ¿no? o sea en este caso la derivada en ese punto tiene norma uno con argumento racional ok si es que es que habías clasificado cuando eran bueno tu teta era racional e irracional ¿no? los tenías como clasificados ajá los parabólicos son cuando ese argumento es racional ah ok sí entonces bueno este no es así tal cual un punto parabólico pero o sea que es lo que hacen otra vez en amarillo está lo de cero todo lo que se va a cero en gris todo lo que se va a infinito y los puntos parabólicos lo que hacen es como bueno en este caso el punto atrae como de un lado y exprisa de otro pero con una dirección específica ¿no? entonces aquí hay como vectores que muestran en cómo van a ser atraídos o repelidos los puntos entonces aquí se ve ¿no? que todos los puntos que se acerquen a ese punto por un lado se van a acercar pero con ese como siguiendo ese vector ¿no? de tangencia y también los que sean expulsados van a ser expulsados pero pues con esa dirección no hacia cualquier lado sino siguiendo esa dirección es lo que lo que hace un punto parabólico y pues no sé si haya alguna otra no sé si tengamos más preguntas no sé si tengamos más preguntas para Melida yo tengo otra nada más este pero es más como de referencias porque hablaste de estas este o sea de este de ay cuando haces estas perturbaciones para sacar estas familias ¿no? que es donde sale el trabajo de Arnold de las lenguas ¿conoces no sé porque hablaste también de 2x módulo 1 ¿no? entonces puedes pensar en cualquier cosa que se te ocurra módulo 1 ¿no? o sea con parámetro real si quieres entonces ¿sabes si se ha estudiado como propiedades de perturbar transformaciones así como de esa misma forma? yo no he visto no o sea he visto como como generar intervalos de rotación en general o sea como identificar los extremos de un intervalo de rotación para funciones continuas y de grado 1 ¿no? pero como ejemplos particulares con otro tipo de funciones que no sean esta rotación o lo que yo estoy viendo no la verdad no yo no he visto pero bueno en principio pues podría uno definir igual las lenguas ¿no? siempre y cuando se cumpla pues estas condiciones de que sea homiomorfismo o que sea continuo y de grado 1 y demás va 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 gracias bueno yo tengo una duda relacionada con lo que decía Rafa ah perdón este justo en lo que acabas de decir es es que podemos bueno al menos podemos preguntarnos quién sabe si podamos ya hacer las cuentas de replicar esta construcción con otro tipo perturbando otro tipo de funciones ¿no? pero ahora señalaste que bueno que mientras se mantenga en ciertas condiciones ¿qué ocurre si perdemos continuidad? digamos o sea pensando en en o sea como en representaciones de números o sea me refiero a funciones que si bien no tenemos continuidad en todos lados los puntos en donde la perdemos no son o sea no es algo tan feo pues no sé la verdad no he pensado en eso sé que para definir lo que son los números de rotación se usa fuertemente la continuidad pero no sé si hay alguna manera de saltarse como eso y poder hacer una definición equivalente para para ese tipo de funciones no sabría decir sí bueno gracias digo igual habría que ver si si se puede encontrar un sistema de funciones no continuas y que sean lo suficientemente interesantes para que valga la pena o sea que no es artificial no sé si tengan alguna otra duda bueno si no 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 me queda más que agradecer a Mélida por su participación el día de hoy e invitarla a ella y bueno también a todos ustedes la próxima semana igual a la una de la tarde vamos a tener a Ignacio García de la Universidad de Mar del Plata hablando con nosotros sobre la dimensión de Asuad por si quieren acompañarnos muchas gracias perfecto pues muchas gracias a todos por haber venido en especial a Mélida que tengan